hola a todos el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta súper fácil sanita va a ser un pescado al horno con verduras y un falso arroz de coliflor bienvenidos esto es como en casa como les decía el día de hoy vamos a hacer un pescadito al horno ya así que vamos con la receta para ir diciéndoles qué es lo que vamos a hacer el pescado bueno acá está justo la receta tenemos pescado blanco unos 800 gramos para unas cuatro porciones media cebolla blanca tres dientes de ajo un atado de espárragos un zapallito italiano mediano y un paquete de champiñones como les mencioné este acá ya tengo el pescadito blanco tengo acá tres porciones ya y lo que vamos a hacer es agregar sal y pimienta a este pescadito vamos a empezar a salpimentar bueno como ustedes saben siempre hay que tratar de introducir una o dos veces a la semana pescado en nuestro menú porque el pescado pues es esto es un súper alimento que tiene full omega no y aparte que es muy sano es una carne que se va a hacer súper rápido ya van a ver filetes de este tamaño en el horno el horno ya lo hemos precalentado a 180 grados filetes de este tamaño estarán listos más o menos en unos 15 20 minutos hay que ir viendo si van a meter un pescado entero que pese más de un kilo ahí es más o menos 40 minutos una cosa así no voy a agregarle un poquito le voy a frotar un poquito de ajo a la piel también y ahorita van a ver la cama de verduras que le vamos a hacer este pescadito y va a ir al horno a ver ya está esto ya está una buena cantidad de sal a ver acá tengo este pírex que lo que voy a hacer es agregar un chorro de aceite de oliva a la base vamos a agregar las cebollas blancas que ya las hemos cortado en gajos como si fuese para el lomo saltado y acá se nos fue una cascarita así esta es la camita de cebollas que le vamos a hacer al pescado todas estas son las verduras que también van a ir en el mismo plato acá tengo los zapallitos zapallito italiano los champiñones todo esto va a ir como cama y base de nuestro pesca de nuestro pescadito va a ser un pescadito con esta guarnición de verduritas al horno ya tenemos ahí los champiñones un poco de espárragos y a esto le vamos a agregar más aceite de oliva una pizca de sal y pimienta a las verduras su aceitito de oliva y también le voy a tirar un poquito de ajito con la mano también pueden mover no hay problema para que el ajito se integre listo y lo que vamos a hacer es ahora meter nuestros filetitos así listo o si quieren también los pueden voltear yo lo que hice fue hacer unos cortecitos a la piel como para que también ahí pueda entrar más la sal esto ya está listo como les dije el horno y está precalentado y vamos a meterlo de una vez listo después como les comenté la guarnición que vamos a hacer va a ser un falso arroz árabe de coliflor la coliflor es un súper alimento es rica en fibra tiene full vitaminas vitamina c vitamina k minerales y bueno en el segundo bloque les voy a enseñar cómo hacer este falso arroz de coliflor y ya estamos de nuevo acá en el segundo bloque donde les voy a enseñar a hacer este falso arroz de coliflor todo el mundo me preguntaba en producción porque este cambio y bueno como en la receta tradicional del arroz árabe lo hacemos con el cereal que todos conocemos que es el arroz decidí usar coliflor que es uno de los vegetales que menos he querido yo de chica pero que ahora lo consumo full porque es riquísimo y esta es una manera súper fácil de hacerlo la coliflor lo que hemos hecho es rayarla por él por el rallador grande ya y lo que les mencionaba la coliflor es rica en fibra vitamina c vitamina k es muy rica en manganeso y potasio y lo que hemos hecho es tener casi todos los ingredientes de un arroz árabe vamos con los ingredientes y ahora les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho para este falso arroz necesitamos mea coliflor un pimiento 50 gramos de fideo cabello de ángel media cebolla blanca dos dientes de ajo sal pimienta una cucharadita de cúrcuma 100 gramos de pasas rubias culantro perejil picado y un trozo de mantequilla acá lo que hemos hecho o sea si quieren ya irse a una receta mucho más gluten free pueden obviar este fideo del cabello de ángel y poner de repente fancy que es el fideo de arroz que ahí ya podría ser una receta 100% gluten free y bueno acá tenemos los fideos el pimiento picadito la cebolla que voy a hacer como una especie de base de risotto las pasitas la cúrcuma y ahora vamos a empezar con esta receta lo que vamos a hacer es calentar bien nuestra olla ya y vamos a hacer un aderezo de cebolla blanca con ajito para luego introducir la coliflor esta es una receta bien bien rápida la idea es no cocinar demasiado la coliflor y que como que los vegetales tengan ese el crunchy perfecto y va a ser la guarnición a este pescadito con vegetales también les voy a enseñar a hacer una salsita para bañar el pescadito el día de hoy la receta es súper fácil la pueden hacer en casa todos pueden usar trucha pueden usar bonito el pescado que ustedes prefieran y van a ver no se van a arrepentir comer los vegetales hacia el horno es súper súper rico y aparte una manera como que ya liberarse tanto de tantas ollas y sartenes bueno vamos a esperar que esto se caliente bien y ahora lo que sí hice y que me advirtió edgar es que le puse ahorita unos unas un poquito de mantequilla cada filete de pescado que me había olvidado de ponerlo pero ya para que se dore bien listo tenemos entonces la sartén la olla perdón vamos a agregar la cebolla y vamos a hacer como una especie de aderezo a esta coliflor que se dore bien yo ya les he explicado en todos los programas que los aderezos son importantes hay que respetar un poco su tiempo y dejar que sude bien esta cebolla para al final agregar la coliflor y que no se me pase de cocción la coliflor también la pueden usar así para hacer un chaufa a mí me encanta esta receta me la enseñó la esposa de mi socio y es una tromé sabina me encanta cómo usa la coliflor para hacerla tipo o sea ya reemplazó el arroz con coliflor al menos en su dieta ya dejaron de comer arroz y ahora están introduciendo coliflor que como les dije es un alimento bajo en proteín perdón rico en proteínas rico en fibra y súper saludable y siempre es bueno pues introducir vegetales en nuestra dieta no hay que mejor que sea así ya casi todo el plato full vegetales no esto que se vaya dorando vamos a agregar el ajo un chorrito de aceite de oliva y en este aderezo en esta base es que voy a agregar la cúrcuma va a ser como un arrocito amarillo como el típico arrocito de navidad que porque hacerlo solo en diciembre lo podemos hacer todo el año esto así lo que voy a hacer ahora es agregar los fideos para que se empiecen a ablandar un poquito ahí está creo que eran muchos ya vamos a mezclar esto y ahora esto que sude bien vamos a agregar la coliflor y el pimiento mezclamos bien esto es bien bien rápido se va a hacer muy rápido ven ya está agarrando el colorcito amarillito y la idea es no cocinarla demasiado para que se pueda sentir el crujiente en cada bocado si lo ven un poco sequito agregamos un poquito más de aceite de oliva y vamos a empezar a sazonar con sal de maras un toque de pimienta mezclamos bien y ya está es súper sencillo voy a agregar las pasitas y una nuez de mantequilla eso sería todo y lo vamos a dejar a un costado para que sea nuestra guarnición del pescadito al final le voy a agregar un poco de perejil para que tenga ese toquecito verde pero es así de sencillo esta es nuestra guarnición y ahora lo que voy a enseñarles a hacer es uy voy a sacar una sartén una salsa para poder bañar el pescadito porque siempre es rico tener algo de líquido que puedan mojar estas verduritas y esas y te lo puedas comer todo un bocado ahora vamos a calentar bien esta sartén y lo que vamos a hacer es derretir un bloquecito de mantequilla yo le pongo un chorrito de aceite porque si pones mantequilla sola o G si es que tienen G pueden hacer esta salsa con G le echo un poquito de aceite para que no se me queme una vez que esté bien derretida vamos a agregar el ajo picado y vino blanco listo vamos a ir juntando para ordenar que se dore bien si quieren que la salsa le quede un poco más espesita pueden agregarle una cucharadita pequeñita de fécula de chuño o maicena como para hacer el ruf de la salsa blanca y lo que vamos a hacer ahora es agregar el vino blanco que se evapore y finalmente le voy a exprimir el jugo de un limón y eso sería todo que se evapore bien el vino blanco un bloquecito más de mantequilla y eso sería todo es una salsita súper sencilla para acompañar este pescadito voy a ir viendo cómo va el pe... uy casi me quemo ya este pescadito todavía falta y ya en el tercer bloque les voy a enseñar cómo servir este plato es súper fácil y como ven rápido no tienen por qué complicarse en la cocina cuando ya tienen todo listo picadito es al toque organización nomás y listo en el siguiente bloque ya les enseño cómo emplatar y a sacar el pescadito del horno nos vemos ya bueno ya de regreso como les decía esta salsa es como si fuese una salsita a la menier le vamos a agregar un poquito más de perejil para que haya para la salsa y para el falso arroz de coliflor honestamente honestamente en casa todavía hay cierto rechazo a este reemplazo de arroz pero yo creo que poco a poco los chicos van a ir este animándose en mi caso yo sí estoy optando por hacer este reemplazo porque es algo mucho más sano nutritivo como les decía la coliflor tiene vitamina C vitamina K es rica en fibra y que mejor pues un poco también cuidar este la dieta y muchas personas me decían oye se ve se ve en el programa que cocinas tan rápido se ve todo tan fácil y en verdad cocinar es fácil la idea es que se organicen hacer un menú semanal ayuda un montón organizarse un día a la semana para hacer fondos salsas pomodoros y esas cosas para luego congelar van a ver que eso les va a solucionar la vida háganme caso es así como yo me manejo yo trabajo tengo a los chicos tengo el colegio todo y es un poco lo que nos ayuda es hacer este tipo de cosas recetas fáciles miren el pescado no les miento en 15-20 minutos ya va a estar ahorita lo vamos a sacar y lo vamos a emplatar este acuérdense introducir pescado si pueden dos veces a la semana ideal el pescado es bajo en grasa rico en proteínas fuente de omega 3 así que hay que introducirlo a ver yo voy a ver cómo está esto cuando abran el horno siempre tengan cuidado porque el calor es tan fuerte a veces que ahí está como les dije en 15-20 minutitos ya tienen el pescadito listo y ahora lo que vamos a hacer es servirlo ahí está ya perfecto vamos a servir una base de vegetales con su filete a mí me costó un poco quitar las espinas en un inicio pero cuando sale del horno es ya más fácil quitarlas ven cuando ya está así fuera del horno es más fácil detectarlas que quitarlas desde un inicio salvo tengan la pinza yo lamentablemente no traje la pinza el día de hoy entonces ya tenemos acá el pescadito nuestro falso arroz de coliflor que le faltaba el perejil el perejil el culantro siempre se lo echó al final porque si no se muere muy rápido y ahora tenemos el arrocito full verduras como debería ser un plato mitad verduras y ahí la proteína y ahora vamos a bañarlo con esta salsita que simplemente ha sido reducir el vino poner mantequilla o yi si quieren ya hacerlo mucho mucho más sano y que sea 100% bueno vegetariano no es porque hay pescadito pero tengo muchos amigos vegetarianos que si comen pescado y ahí está esto sería todo y ya les dije en casa es cuestión de organizarse bien hacer un menú semanal y van a poder hacer este tipo de platos un montón de veces metan a los chicos de la cocina que los ayuden aunque sea a lavar espárragos a lavar champiñones es la única manera de cómo invitarlos a que ellos vayan conociendo los alimentos y así puedan hacerse una idea y se eduquen de que es lo que comen los grandes y los niños también tenemos que comerlo sin presiones y nada espero que nos sigan ya saben que en la página web en el instagram de canal J están colgando las recetas ahí pueden preguntarme si ponen arroba chulpi yo les puedo contestar todas las preguntas que tengan y bueno los esperamos en el siguiente programa cuídense mucho chau Gracias por ver el video.